Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a esta transmisión especial, a esta charla de emprendimiento. Hemos preparado algo muy especial para ustedes que nos acompañan, un saludo para toda la organización empresarial de Visión 2010 y también para ti que nos estás viendo por primera vez. Bien, una pregunta que nos hacen recurrentemente es ¿cuándo se va a terminar este confinamiento? ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿si va a ser una nueva realidad? ¿el tema de la economía se va a quebrar o no? Y no tenemos muchas respuestas, pero la respuesta que sí tenemos es ¿qué puedes empezar a hacer tú hoy que nos estás viendo? ¿cómo puedes generar más ingresos a partir de ya? ¿cómo puedes ser tú proactivo y adelantarte y sacar provecho a la situación? Y para ello tenemos un invitado especial, tenemos a una persona que tiene muchísima experiencia que a través de este videoconferencia nos va a compartir información valiosa y nos va a compartir su visión de las cosas y cómo puedes aprovecharlas. Les hablo rápido de él, de profesiones contador público, por varios años después fue empleado del gobierno, después incursionó en negocios tradicionales, él va a platicar más a fondo, son originarios de Tlaxcala, él y su esposa Sandra pues han logrado construir una organización de empresarios con base en negocios en internet muy importante en México y que se está expandiendo y es uno de los grupos de más crecimiento y pues contamos con esa experiencia, contamos, agradecemos el tiempo que él se da para compartir con nosotros, sin más vamos a recibirlo para que él nos cuente, para que él nos transmita ese valor a todos nosotros y pues una vez más bienvenido a esta transmisión y nos dejamos con nuestro invitado especial de esta sesión, nuestro amigo y compañero de negocio, Carlos Collot, sin un aplauso virtual para Carlos por favor. Bienvenido Carlos, te escuchamos. Muy amable, gracias. Pues muy buenas noches, antes que nada les agradezco mucho la oportunidad de compartir parte de mi experiencia dentro del emprendimiento en la nueva economía y pues gracias a tremendos empresarios, Juan Carlos y Pavel Silva por permitirme estar con todo el equipo y pues te quiero platicar de entrada parte de mi experiencia de lo que hemos hecho en este tiempo como ya te lo decían, yo soy contador público de profesión y quiero platicarte un poquito de mí para que sepas por qué hoy decidimos incursionar en los negocios de la nueva economía yo terminé una carrera, yo soy contador público, ingresé de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno pues durante mucho tiempo ejercí mi profesión y bueno creo que en esa etapa de mi vida muy joven yo buscaba pues sobresalir, tener una mejor calidad de vida y pues bueno mis papás, mis hermanos, mi familia, amigos, pues me recomendaron que era muy bueno terminar una carrera para tener herramientas que me permitieran pues tener una vida mejor y bueno pues así fue como lo hice la verdad es que en el tema de la carrera pues muy bueno, muy bueno, la verdad es que me preparé mucho yo quería sobresalir siempre y bueno pues terminé con mención honorífica en la universidad y también hice posgrados, entonces una vez terminado mi carrera pues bueno pues incursionamos en el tema laboral y te puedo decir que pues trabajamos para diferentes sectores dentro del gobierno municipal, federal, estatal así como en la iniciativa privada, eso me permitió tener la experiencia y necesaria para entender que pues que no era por ahí, ¿no? La verdad es que después de 22 años ejerciendo mi profesión y dando lo máximo que da uno da cuando uno quiere prosperar y bueno tener una mejor calidad de vida, pues yo quería vivir pues diferente, creo que todos queremos tener una vida mejor y pues bueno pues durante todo este tiempo te voy a platicar, creo que la historia siempre se repetía No sé si tú te puedas identificar conmigo, pero siempre pasaba eso, ¿no? Tres años de administración, cambiaba la administración, volvías a empezar o seis años de la administración y volver a empezar, cambiar jefes, cambiar dependencias, cambiar trabajos y uno siempre pensando pues algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar, pensamos ingenuamente que algo va a pasar y que pues que esto va a mejorar, ¿no? La verdad es que yo te puedo decir a título personal que no es así porque a pesar de tu trabajo, de tu experiencia, pues creo que hoy en el momento de la historia que estamos viviendo pues cada vez es más competitivo, cada vez hoy los jóvenes pues están más preparados hoy cada vez hay personas universitarios que salen muy preparados y obviamente la competencia en el mundo laboral es muy agresiva, es muy agresiva y bueno pues tiene uno que ahora que competir, ¿no? En ese tema, obviamente cuando tú eres joven pues bueno pues tú le estás apostando, pero ya después de 20 años dentro del mundo laboral pues te das cuenta que pues que no, o sea, es más, terminas en el mismo lugar, ¿no? Donde empezaste, ¿no? Entonces me cansé, me cansé. Te puedo decir que para el trabajo, bueno pues pues sí, este, cuando uno está soltero, pues bien, te alcanza perfectamente, ¿no? Pero todo se complica cuando ya te casas, ¿no? Me refiero no propiamente por, 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 este, la pareja sino que obviamente ya, ya te hace responsable de, de, de una familia ya, ya, ya empiezan los compromisos tanto de la casa, los gastos, alimentación y vienen los hijos, ¿no? Entonces ahí es donde yo te puedo decir que ahí es realmente donde empieza el verdadero emprendimiento El emprendimiento nace a través de la necesidad de generar un ingreso extra, ¿no? O sea, hoy está como muy de moda el emprender, ¿no? Pero realmente siempre ha existido, ¿sí? ¿Y por qué? Porque uno tiene la inquietud y tiene las ganas de, de, de querer crecer y obviamente pues generar un extra, ¿no? Te puedo decir que me casé muy joven a la edad de 22 años y, y bueno, pues la verdad es que mi esposa también muy jovencita este, ella es educadora, este, en educación preescolar y, y bueno, pues empezamos, este, a la edad de los 23 años nos hicimos papás y, y pues bueno, necesitábamos generar un ingreso extra Te puedo decir que, a diferencia de muchas personas, pues yo arranqué los negocios en esa época, en el 95, más o menos, para que tengas idea cuando todo era esta, la, 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 la crisis económica del 95 acá en nuestro país, pues lejos de, de, de que, pues, pues no avanzar al contrario Te puedo decir que, que en mi caso crecimos, crecimos a pesar de la crisis ¿Por qué? Porque, pues obviamente le apostamos a trabajar, a trabajar, trabajar un negocio tradicional como cualquier negocio no te va a dar si no le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, afortunadamente hicimos crecer los negocios y en 20 años, de, en 20 años de, de, de tener esos negocios te puedo decir que, pues sí, efectivamente creces porque cuando tú te dedicas en cuerpo y alma a, 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 a echar a andar un negocio pues obviamente que, que, que te va bien, ¿no? Económicamente hablando porque en ese momento lo que tú buscas es una prosperidad que tiene que ver, tiene que ver y está relacionado con el dinero en la parte material, ¿no? Entonces, pues crecimos eso nos llevó a montar, este, pues, tres negocios pero fíjate la, la, la historia, mi historia te voy a platicar al crecer, obviamente montas una sucursal y lo que viene a tu mente lo que nosotros en ese momento pensamos de, bueno, ok, ¿quién se va a ir a la otra tienda, no? Porque ahora tengo mercancía pero ¿quién se va a ir a esa tienda? Bueno, pues volteé y le dije a mi esposa pues bueno, pues tienes que entrarle, ¿no? Sí, y crecimos y obviamente, y aventamos y crecimos y, 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 este lanzamos otra tienda en total tuvimos tres tiendas en la cual, pues, obviamente en la tercera, ¿quién crees que se fue? Pues ahora mis hijos, ¿no? Entonces ahora éramos, éramos una familia donde, donde trabajábamos en el mundo laboral teníamos empleos pero también teníamos negocios y prácticamente no teníamos tiempo, ¿no? No teníamos vida porque terminábamos agotados, cansados con los problemas cotidianos de un negocio con problemas cotidianos de, de un empleo, ¿sí? Imagínate cuál, cómo era nuestro ritmo de vida, ¿no? Es por eso que, que después de 20 años yo creo que acá en, en mi caso pasó algo que empiezas a tener conciencia conciencia del tiempo ¿Por qué? Porque en ese entonces ya tenía 42 años actualmente tengo 48 pero en ese entonces tenía 41, 42 años donde yo dije tengo que hacer algo no puede ser que siempre haga esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora puedo tener el dinero pero no podía disfrutar, ¿no? O sea, era mi vida de los fines de semana un ratito no poder comer comías en, 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 en mostrador o sea, esa vida, ¿no? Y, y fíjate lo, lo, lo increíble que es el negocio tradicional al crecer pues obviamente ganas más dinero, sí pero obviamente pagas más renta pagas más sueldos, sí este, pues obviamente también te, te, te pues te, te roban mercancía o sea, todo lo que te enfrentas pagas luz, pagas renta pagas todos los gastos operativos y te cansas, ¿no? Y lo peor de todo es que ahora yo era el dueño pero ¿qué crees? Ahora era el, 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 el IBM de las personas que, que laboraban conmigo o sea, yo tenía encargadas en cada tienda y ellas me decían lo que necesitaban y yo era el que se movía para todos lados o sea, es increíble como ahora dije va a ver ¿en qué momento, en qué momento pasó esto, no? ¿en qué, en qué, en qué momento sucedió esto que, que ahora es, ahora resulta que yo soy el IBM, ¿no? y, 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 y me cansé me cansé por eso es que hace siete años pues yo, yo buscaba algo, ¿no? yo quería franquiciar mi negocio yo sabía del poder de las franquicias entonces yo quería franquiciar mi negocio porque, porque yo en mi negocio que fíjate yo te voy a decir algo parte de mi experiencia es que en mis negocios yo, yo quebré más de diecisiete veces haciendo cuentas junto con mi esposa y más de diecisiete veces o sea, yo te puedo decir cómo quebrar un negocio adquirir la experiencia necesaria para, para poder quebrar los negocios ¿no? obviamente no me daba cuenta ¿por qué? porque era uno o dos años y cambiaba de local me movía de, de ciudad me movía hasta de la cuadra pues obviamente que, que el mercado local era limitado y lo que, lo que pasaba es que al moverme pues obviamente que, que aumenta no aumentaban las ventas simple y sencillamente tenía otro mercado y eso me volvía a motivar pero, pero realmente estaba yo atrapado en, en, en ese círculo vicioso del trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no, y no le, no le, no le ves fin ¿no? entonces hace, hace siete años pues yo buscaba franquiciar mis negocios yo no sabía cómo, cómo era eso no tenía idea pero yo sí sabía de, de lo que era el, el, el poder de una franquicia ¿no? y, y yo lo que no quería comprar un, 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 un negocio adicional que yo tenía sino yo quería que mi negocio fuera una franquicia yo intenté de hecho te puedo decir que tuve sistematicé mi negocio ¿sí? administrativamente ¿sí? donde tenía punto de venta tenía código de barra registré la marca pero, pero al final de cuentas ¿qué crees? seguía trabajando yo entonces cuando yo empiezo a investigar yo conecto con una industria conecto con esta industria que la cual hoy tenemos desarrollando este negocio o sea cómo emigrar a los negocios en internet es cómo, cómo puedo dar ese salto cuántico cómo puedo o sea yo, yo, o sea a todos nos queda claro que los negocios más grandes están en internet ¿no? pero cómo involucrarme en eso y hace siete años tuve contacto precisamente con la información que me llevó a entender que estaba yo jugando el juego de la economía en la cancha equivocada con las reglas equivocadas por eso te voy a hablar que hay un libro y te lo quiero recomendar mucho que se llama La conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki que es o sea yo decía a ver ¿por qué no avanzo? ¿qué es lo que me está pasando? o sea si creo que inteligente soy creo que trabajador soy soy constante soy disciplinado ¿qué es lo que me está pasando? obviamente no me pasaba nada lo que pasa que no tenía rumbo o sea yo creí que sabía de negocios pero no sabía de negocios yo lo que era yo lo que sabía mucho de modelaje como tú puedes si tú tienes un restaurante tú sabes mucho de comida pero no sabes de negocios ¿sí? si tú tienes este un salón de belleza sabes mucho de belleza pero no sabes de negocios entonces yo creo que esa es la primer parte tú que estás por primera vez quiero que que primero entiendas que no sabemos porque si supiéramos ya estaríamos con el resultado que queremos ¿no? y para eso se requiere mucha humildad yo tuve que ser muy humilde y entender que no sabía y es por eso que te voy a hablar de que cuando yo empecé a conectar con esta industria cuando empecé a conectar con libros que me permitieron tener visión en los negocios o sea ¿hacia dónde me dirijo? pues si me quiero dedicar a los negocios pues tengo que saber hacia dónde ¿sí? y eso es bien importante que tú sepas hacia dónde te diriges haciendo lo que estás haciendo entonces yo te voy a compartir una presentación que tengo acá ¿sí? que quiero hablarte un poquito de esto porque porque hoy yo soy contador si tú eres contador si eres administrador si eres economista en licenciado en negocios internacionales o cualquier término que tú quieras porque hoy es lo mismo nada más que le ponen un nombre diferente para hacerlo más atractivo ¿no? pero al final pues son principios contables ¿sí? principios administrativos ¿no? hay un tronco común en todo esto entonces te voy a hablar del activo yo cuando estudié a mí yo estudié cinco años la carrera tuve posgrados y obviamente entendía lo que para mí en ese momento era un activo y lo que era un pasivo y un activo desde el término que yo entendí te voy a mencionar un autor Elías Lara que hace libros de procedimientos administrativos y obviamente contables hablaba del activo es todo lo que posee la empresa y pasivo todo lo que debe ¿sí? pero ese libro me estaba enseñando a ser empleado o sea es decir a trabajar para alguien entonces primer choque que tuve con esta información es cuando a mí me dicen lo que es un activo ¿sí? entonces yo digo no pues un activo es todo lo que posee la empresa no, no, no un activo definiéndolo desde el punto de vista de uno de los mejores educadores en finanzas personales que se llama Robert Kiyosaki ¿sí? y independientemente hagas o no hagas este negocio que te estamos compartiendo yo te puedo sugerir algo porque creo que nosotros tenemos un propósito y el propósito es darle a la gente norte decirle para dónde tiene que ir si es que quiere salir de ese círculo vicioso donde estamos todos inmersos ¿no? y que no le encontramos salida entonces te voy a hablar de este libro que lo define es el negocio del siglo XXI cómpratelo en cualquier librería lo puedes encontrar y Robert Kiyosaki ha escrito más de 18 libros de finanzas personales muchos de sus libros han sido traducidos en más de 10 idiomas o sea no te estoy hablando de mí te estoy hablando de alguien que tiene una reputación y que obviamente no solamente en su país sino en todo el mundo y él define un activo como un sistema de negocios que opera con o sin la presencia del dueño eso rompió conmigo ¿por qué? porque yo había sido educado ¿para qué? para tener un negocio y que yo lo atendiera ¿sí? entonces desde ahí dije espérame entonces algo está mal ¿no? porque a mí me enseñaron que el que tiene tienda que la atienda ¿ok? entonces te voy a platicar hay muchos ejemplos de activos y dentro de esos de esos este ejemplos que te puedo decir es que tú puedas escribir un libro ¿sí? que tú puedas este a lo mejor te puedas tardar un año dos años tres años no lo sé ¿sí? pero una vez que ya escribiste que ya terminaste la obra ahora tú te puedes dedicar a lo que realmente quieres porque cada vez que se reproduzca tu disco o se ha publicado tu libro ¿sí? tú vas a recibir regalías otros son las franquicias por eso yo te decía yo sabía del poder de las franquicias entonces las franquicias es un sistema probado de éxito pero estoy hablando de este tipo de franquicias que tienen miles de sucursales a nivel mundial no de las franquicias porque hoy todo ya es franquicia apenas le pasó a un amigo compró una franquicia le costó 400 mil pesos y le digo ¿y cuántas franquicias hay vendidas ya operando? no pues la mía es la segunda ¿te imaginas? y le digo ¿y cuánto estás vendiendo al mes? no pues la verdad es que no o sea no tengo el resultado como tal porque solamente le vendieron un negocio pero no hay quien le enseñe a operar ese negocio porque todavía o sea todavía no tienen todo ese sistema entonces yo te hablo de estas franquicias pero tienes que tener mínimo 10 millones de pesos en la bolsa si tú quieres hoy poder comprar una franquicia de estas que de las cuales pues te puedo recomendar porque esa es la tirada esa es al final a donde le tenemos que tirar todos ¿sí? pero ¿qué nos hace falta para adquirir una franquicia? no sé tú pero en mi caso hacía falta dinero ¿sí? capital ¿no? o sea honestamente en 20 años pude construir una casa ¿sí? un cochecito a lo mejor negocios pero realmente no es algo que cambiar o impactar mi vida ¿no? o sea y te estoy diciendo que más de la mitad de mi vida que he trabajado ¿no? los bienes raíces son muy buen negocio por supuesto y ese es el objetivo porque hoy muchos de los empresarios que formamos parte de este proyecto ya incursionamos dentro de los bienes raíces que ese es cuando tú ya estás capitalizado creo que el objetivo es diversificar y ahí es donde ya entramos ¿no? entonces son muy buenos por supuesto ¿por qué? porque operan sin tu presencia si tú construyes un edificio si tú compras una propiedad la rentas pues de hecho ni siquiera tienes que pararte dentro del negocio ¿ok? entonces chécate y te quiero comentar esto ok no es malo que hoy que recibamos ingresos a través de salarios ¿sí? no está mal que recibamos ingresos a través de utilidades de un negocio pero lo que yo aprendí en más de 40 años de experiencia que tanto los salarios como las utilidades ganaba dinero pero siempre tenía que estar trabajando por eso es que te pongo acá salarios versus rentas ¿no? o sea oye si tú quieres dedicarte a los negocios o sea si realmente quieres tener un negocio lo que tienes que encontrar un negocio que te permita generar rentas las rentas es el ingreso que te puede generar sin que tú estés presente ¿sí? es decir lo que te va a dar libertad no solamente dinero sino también libertad porque si hoy tienes un negocio y tú tienes que atenderlo déjame decirte amigo que no tienes un negocio tienes un buen empleo dentro de tu negocio ¿ok? entonces chécate esta frase no se trata de cuánto ganas sino de cuánta libertad te quita lo que estás ganando es increíble porque a veces nosotros creemos que estamos bien porque vivimos en un estatus ¿sí? y yo lo viví mucho tiempo dentro del gobierno había personas mis jefes presidentes directores ellos tenían una muy buena posición es más tenían un buen carro ¿sí? tenían una buena casa pero era increíble que ellos tenían un BMW o un Audi pero ¿qué crees? todo el día estaba estacionado en el estacionamiento de la oficina ¿sí? entonces digo ¿para qué te sirve un auto de esa magnitud si lo vas a tener parado todos los días? y eso era de lunes a viernes ¿no? y las casas pues generalmente unas casas muy bonitas pero realmente nunca la habitaban porque el que la habitaba era la persona que se hacía cargo del mantenimiento de la limpieza ¿sí? entonces hoy te puedo decir que una vez que ya entendemos lo que es un activo financiero te voy a hablar de la industria que yo te comentaba que empecé a conocer y es el e-commerce el e-commerce es un sistema económico donde se comercializan productos y servicios a través de plataformas digitales esto no es nuevo muchachos hoy te puedo decir que hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos ¿no? hay empresas nos queda claro que las empresas más grandes a nivel mundial están en internet de hecho y muchas de estas ya las conoces te voy a hablar de Uber de Airbnb Mercado Libre que solamente es un ejemplo hay miles y están saliendo cada día más ¿sí? entonces te puedo decir que Uber yo aquí entendí algo yo no podía entender cómo es posible que una empresa como esta estuviera enorme ¿no? tan grande ¿sí? ¿por qué? porque hoy tú puedes montar negocios sin inversión de capital lo único que operan operan con información pero a veces no alcanzamos a ver esto ¿sí? por eso es que Uber fíjate Uber y te voy a poner te lo voy a aterrizar Uber es una de las empresas más grandes de transporte privado ¿sí? que vino a sustituir a los taxis ¿sí? todavía hay muchos taxistas que se niegan a aceptar el cambio pero bueno esto es una tendencia y esto nadie lo para ¿sí? entonces Uber es una empresa que vale más de 50 mil millones de dólares está en todo el mundo ¿sí? y ahí te va esto la empresa no tiene un solo vehículo no paga tenencias no paga verificación ¿sí? no paga mantenimiento de ningún vehículo esto es lo que son negocios ¿sí? esta es la nueva tendencia esa donde a donde vamos y es donde está nuestro negocio te voy a hablar de Airbnb hoy si tú viajas por cualquier concepto ya sea de placer o de trabajo ¿qué te puedo decir? ahorrate tiempo ahorrate dinero es muy práctico hoy puedes rentar un departamento a través de esta plataforma puedes pagar con tarjeta de crédito débito hasta puedes depositarlo ¿sí? en esta plataforma tú puedes rentar desde una casa este de campaña hasta un castillo en cualquier parte del mundo ve el potencial que tiene no hay hotel que pueda competir con Airbnb ¿sí? y Airbnb no posee ninguna sola ni una sola propiedad ¿sí? no paga previal no paga mantenimiento ¿me explico? lo que están haciendo estas compañías conectan personas hoy estamos en una nueva economía y es una economía colaborativa donde hoy hoy nace una nueva forma de hacer negocios Mercado Libre ni se diga yo creo que todo mundo hemos entrado ya a esta plataforma a comprar algo o si no por lo menos a ver ¿qué hay? ¿sí? ¿qué hace Mercado Libre? es una de las compañías más grandes a nivel latinoamérica donde se comercializan miles de productos todos los días y Mercado Libre no compra ni vende nada todas estas compañías operan en internet y solamente reciben un residual es decir un porcentaje de todas las transacciones para que tengas idea Uber recibe el 25% de cada viaje que hacen imagínate cuántos viajes hacen a nivel país y a nivel mundial ¿ok? entonces son muy potentes estos negocios ¿por qué? por estas plataformas porque son más rápidas nos conectan hoy y obviamente estamos hoy unidos a través de la tecnología hoy estamos unidos a través de las redes sociales de internet ¿sí? entonces son muy potentes son mucho más prácticas y obviamente te permite generar ingreso ahora voy a hablar ¿sí? del tema ahora sí me voy a enfocar ¿qué es lo que nosotros vimos? vimos una oportunidad tremenda ¿sí? ¿sí? en un nicho donde donde podíamos desarrollar nuestro propio negocio es decir en el supermercado muchos de los productos que ya consumimos déjame decirte que el capitalismo está basado en el consumismo entonces somos consumidores potenciales ¿sí? entonces debes de entender que si estamos dentro del capitalismo hoy todos somos totalmente consumidores ¿de qué? de todo ¿sí? entonces aquí hay una gran oportunidad porque ve yo tenía negocios de ropa pero una persona que me compraba ropa un pantalón pasaba tenía que pasar un año o medio año para volverme a comprar o a lo mejor ya no compraba ni tienda así de simple ¿no? entonces ¿por qué esto es un nicho de oportunidad muy grande? y los grandes empresarios lo saben porque son productos básicos de primera rotación o sea nosotros hemos comprado todo esto toda la vida y lo vamos a comprar el resto de nuestra vida ¿sí? ¿qué son productos del supermercado? pues básicos todo lo que tú utilizas para limpieza de tu casa a limpiar pisos ventanas cocina baños ropa para lavar ropa todos son básicos para higiene personal champú jabón acondicionadores cremas todo lo que tenga que ver entonces ¿quién se lleva realmente el mayor pastel de todo esto? ¿sí? ah pues los grandes tiburones ¿sí? que son las grandes empresas que este este mercado este nicho de oportunidad se monopolizó ¿sí? porque ahí tú lo ves las grandes empresas hoy se llevan la mayor parte de todo esto ¿no? y nosotros fíjate nosotros somos parte de esas estadísticas entonces yo te quiero comentar algo ¿por qué? porque así nos enseñaron esas empresas han funcionado durante mucho tiempo ¿por qué? porque así nos enseñaron de hecho tú sigues enseñando a tus hijos cómo comprar ¿sí? y nosotros decimos de una compra tradicional que obviamente esto ya dejó de ser y hoy lo vemos de acuerdo al impacto que estamos viviendo hoy a través de la crisis de salud mundial ¿no? pero así nos educaron de hecho así seguimos educando a nuestros hijos pero chécate el proceso de comercialización porque nunca ponemos atención pero por ejemplo imagínate que tú compras un shampoo y te cuesta 100 pesos el costo de fabricación de ese shampoo te sale en 20 pesos 30 pesos entonces dices bueno ¿por qué me sale a mí en 100 pesos? ¿por qué lo estoy comprando en 100 pesos? ¿voy pagando en 100 pesos? ah bueno porque al costo de fabricación se le añade el transporte se le añade la publicidad se le añade el almacén se le añade se le suma el costo que aumenta el mayorista el minorista todo el mundo gana ¿no? pero en este proceso de comercialización nosotros somos los que realmente perdemos porque somos los consumidores finales y somos los que pagamos al final el costo del producto el precio del producto ok ¿qué fue lo que nosotros hicimos? lo que realmente hicimos nosotros eliminamos este sistema de intermediación para tener beneficios es decir lo que nosotros hicimos nos conectamos directamente con la fábrica ¿para qué? pues para tener beneficios y que nos permite comprar directamente con el fabricante eso sería el ideal ¿sí? y te voy a decir porque es que aquí es por eso que nos asociamos con un fabricante ¿quién es ese fabricante? ¿quién podría tener podría tener la capacidad económica la infraestructura las plataformas digitales la capacidad de distribución la capacidad de fabricación para poder competir con estos monstruos ok eso te puedo decir que existen y es ambos Amway te puedo decir que es una de las compañías más grandes a nivel mundial ¿sí? es como un centro comercial en internet y si no sabías es precisamente porque porque no hay publicidad de esta compañía no hay publicidad tradicional y ahorita tiene una razón de ser y te voy antes de tocar ese punto quiero comentarte nuestro socio corporativo que es Amway Corporation ¿sí? opera en más de 100 países o sea no es cualquier empresa ¿sí? y tiene más de 60 años de existir en el mercado ¿qué quiere decir? que 60 años está funcionando antes de que yo naciera ya existía esta compañía ya ha estado funcionando Amway es la dueña de las fábricas que fabrican todo esto toda te hablaba yo de los productos básicos de primera rotación tiene varias líneas te voy a dar un poquito de esto tiene varias líneas línea de cuidado personal de entrada que compramos mes con mes como es jabón shampoo acondicionador crema bloqueadores pasta de dientes ¿sí? enjuague bocal cepillos de dientes tiene un montonal de productos en esa línea tiene una línea de home ¿sí? esta línea home todo tiene que ver con material de limpieza para el hogar ¿sí? productos de limpieza para el hogar como es para limpiar los pisos para limpiar los muebles para limpiar la cocina para limpiar los vidrios para limpiar los baños ¿sí? esto es tremendo es una gran gama de productos que tiene tiene una línea de belleza todo lo que se te pueda ocurrir ¿sí? en cosméticos ¿sí? y todas las líneas son líneas premium te puedo decir que también tiene una excelente línea de suplementación ¿sí? es una marca premium que se llama Nutrilite y tiene que ver ahí por ejemplo tiene proteínas vitaminas este omega 3 para subir de peso para bajar de peso o sea energéticos tiene toda una línea tremenda ¿no? una línea de cocina tiene purificadores de agua pero bueno me puedo pasar toda la noche este diciéndote toda la gama de artículos y productos que tiene esta compañía pero te voy a decir por qué decidí asociarme con Amboy primero que nada por la capacidad que tiene económica ¿sí? el año pasado facturó alrededor de 8 puntos este el antepasado el año pasado facturó 8.4 billones de dólares o sea te imaginas o sea 8 mil ¿sí? 400 millones de millones de dólares o sea a veces no dimensionamos eso lo que pueda lo que pueda facturar una compañía porque es global pero me gustó mucho asociarme con esta compañía por la responsabilidad social que tiene hacia el ser humano y el medio ambiente todos los productos ¿sí? que fabrica son biodegradables no contaminan no dañan el medio ambiente y eso a mí me gustó mucho son este se biodegradan o sea es tremendo o sea yo te puedo recomendar que independientemente hoy te puedo decir que independientemente si yo no hiciera este negocio de todas formas consumiría sus productos por el impacto en el medio ambiente que hacemos todos los días contaminando desde nuestro hogar ¿sí? todos los productos te puedo decir que no tienen cloros no tienen fosfatos o sea yo estoy agradecidísimo porque mi esposa es fanática de la limpieza y siempre utilizaba muchos cloros ¿ok? y bueno algo que me encantó es que acá no corremos riesgos ¿sí? desde hecho desde el consumidor no corres riesgos ¿por qué? porque hay una garantía 100% de satisfacción en todas las líneas ¿cuál es esa garantía de satisfacción? yo no te digo garantía por defecto la gran mayoría de las compañías tienen una garantía por defecto yo te hablo de satisfacción ¿cuál es esa? es decir que tú puedes pedir un producto comprar un producto un shampoo lo utilizas un mes dos meses y si no te agrada cómo te gusta cómo te quedó tu cabello regresas el producto y ambos y te reintegra tu dinero ¿por qué lo puede hacer esta compañía? porque es la dueña de las fábricas de ahí en fuera todas las compañías son distribuidores ellos no pueden pueden hacer eso ¿ok? pero bueno te hablo de esta compañía y es importante que cuando tú investigues quién es Amboy ¿sí? vayas a las fuentes oficiales o sea no vayas a preguntarle al primo al vecino o sea no son una autoridad como para que te puedan hablar de los negocios de este nuevo siglo entonces busca en Forbes vas a encontrar documentales e investigaciones acerca de Amboy busca en Teprenium ¿sí? y vas a encontrar todo lo que tenga que ver con Amboy y que lo como como respetan esta compañía ¿sí? y valoran todo lo que hay mira ahorita no te voy a poner este vedito es de la de la compañía por tiempo pero yo yo lo que voy es esta parte ¿cómo desarrollar? ok ya vimos lo que es un activo ¿dónde estamos desarrollando nosotros construyendo nuestro activo a través del e-commerce? ya te hablé precisamente de donde vimos el nicho de oportunidad y con quién nos asociamos ahora ¿qué es lo que hacemos? ahora sí que tú que estás por primera vez pon mucha atención porque es muy simple lo difícil de este negocio te voy a decir lo que es difícil de este negocio es entender que es fácil ¿sí? ¿por qué? porque hoy tú puedes empezar un negocio sin inversión de capital es decir no tienes que poner en riesgo tu patrimonio para iniciar un negocio y por eso pongo mucha atención porque esto te puede cambiar la vida como a mí ¿cómo desarrollamos este negocio? lo que nosotros hicimos es conectarnos directamente me voy a poner como ejemplo lo que yo hice es conectar directamente con el fabricante a través de una aplicación que tengo en mi celular ¿sí? donde acá te voy a enseñar acá nosotros tenemos una aplicación y en esta aplicación estamos hablando de los negocios de la no economía ¿sí? a ver si alcanza a ver ok perfecto ¿sí? donde tengo un nuevo usuario y contraseña y a través de eso me conecto a la compañía y donde yo puedo ya tener beneficios ¿qué beneficios tengo al conectarme directamente con la fábrica? primero generar ahora lo que yo hago es hoy como cliente yo pido mi despensa ¿sí? y lo pido a través de mi aplicación a través de una plataforma que también tengo aquí en mi computadora lo puedo hacer y lo que hacemos es generar ahorro ¿por qué? por sentido común al comprar directamente con el fabricante ¿sí? ¿qué es lo que nos permite? pues generar ahorro ¿no? ¿sí? algo que me gustó mucho que cuando yo compro directamente con el fabricante no estoy obligado a comprar de una forma mensual eso quiero platicarte no estoy obligado a comprar de una forma mensual no estoy obligado a comprar todos los meses ¿sí? yo compro como cliente compro lo que quiero cuando quiero si me gustó vuelvo a comprar si no me gustó no vuelvo a comprar punto ¿sí? eso es algo que quiero comentarte como cliente esos beneficios que tenemos ¿no? generamos ahorro ¿sí? otro de los beneficios que tienes acá ¿sí? es que las compras que yo haga a Amway que en lugar de que lo hiciera yo en las tiendas tradicionales ahora o en los supermercados tradicionales ahora yo puedo comprar directamente con Amway y me genera un ingreso ¿por qué un ingreso? porque mi consumo que antes yo lo hacía en las compañías tradicionales en los supermercados tradicionales ¿sí? para mí representaba un gasto cuando yo mi consumo lo hago en Amway ahora representa un ingreso porque Amway me suma todas las compras que yo hago durante el mes y me totaliza al final del mes y me regresa un bono de mis compras al mes no te puedo decir que sea mucho pero que te regresen unos 400 500 pesitos 1000 pesitos pues ahora sí que no le hacemos el peo ¿no? y eso es un segundo beneficio ahora el tercer beneficio por el cual yo hice este negocio y por el cual me asocié con Amway es para construir un activo ¿acuérdate? de cómo empecé yo lo que quería es un negocio que me permitiera no solamente ganar dinero sino también ganar tiempo entonces ¿cómo construimos ese activo dentro de esta plataforma? es muy simple es decir lo que nosotros hicimos es conectarnos directamente a Amway ¿sí? registramos nuestra plataforma y a través de nuestra plataforma yo ya puedo consumir y tener los beneficios que te platiqué pero lo que yo si yo tengo la oportunidad de desarrollar una comunidad de consumo un círculo de consumo empezando por mi familia mis amigos la gente más cercana y toda esa facturación a mí me genera un ingreso ¿por qué? porque Amway de todo ese volumen de ese núcleo de consumo o ese círculo de consumo a mí me paga un porcentaje del total de la facturación de esa comunidad que yo desarrollo que es del 9 al 21% cada mes o sea lo que se facture del primero al 30 de cada mes a mí me lo depositan el porcentaje me lo depositan el 13 del siguiente mes obviamente Amway tiene un algoritmo de crecimiento y eso quiero hablarte no todo mundo va a hacer este negocio y eso es bien claro y quiero platicarte no todo mundo va a hacer este negocio ¿sí? ¿por qué? porque Amway tiene estudios estudios y hay un algoritmo de crecimiento y te voy a hablar de ese algoritmo es 20-10-3 ¿qué significa? que de cada 20 personas que yo le hable acerca de esta oportunidad 10 van a ser clientes y 3 van a ser desarrolladores ¿sí? todo suma de esos 10 clientes que consuman directamente en Amway ¿sí? a mí me va a generar un ingreso pero lo que hace que crezca ese negocio y que sea exponencial son los desarrolladores en este ejemplo tenemos 2 personas que ellos a su vez dicen ¿sabes qué Carlos? a mí me interesa también generar ingresos no solamente comprar más barato ni ganar un poco más ¿sí? yo quiero también un negocio como tú perfecto entonces nos sumamos trabajamos en equipo y desarrollamos una comunidad la verdad es que es muy simple ¿no? ¿qué estamos haciendo nosotros? realmente estamos redireccionando un mercado o sea lo que le estamos enseñando a la gente es decir ya no compres este donde siempre ahora compra en Amway y si compras en Amway vas a ganar y eso es lo que estamos haciendo la verdad es que es muy simple ¿sí? obviamente este negocio no tiene límites de ingresos ¿por qué? porque Amway me paga todo lo que se pueda conectar todos los códigos que se puedan conectar a mi plataforma y cada vez que un código de esos haga un consumo para mí representa un ingreso de entrada esta decía que está en más de 100 países pero de entrada tenemos 11 países en América Latina en los cuales puedes desarrollar este negocio y te voy a decir tan simple yo tengo 24 meses desarrollando este negocio ¿sí? y en 24 meses hoy mi negocio ya creció ¿por qué? porque ya se fue a Colombia ya se fue a Chile ya se fue a Panamá ya se fue a Estados Unidos o sea exponencial exponencial te preguntarás pero es que yo no conozco gente en otro país tú no pero el amigo del amigo del amigo del amigo vas a ver que sí conocen conocen gente en otros lados y obviamente todos estamos conectados ¿sí? ¿cómo compramos? te voy a decir cómo las formas de compra te decía yo que tenemos la aplicación la aplicación que a través de tu celular tú puedes comprar tienes un número de usuario y una contraseña tú entras a esa aplicación y compras puedes ir a las tiendas oficiales ahorita sabemos por circunstancias están cerradas pero tú puedes también comprar en las tiendas oficiales son tiendas oficiales donde los empresarios vamos y podemos comprar ahí también y bueno próximamente ya estamos por asociarnos a través de de una plataforma de 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 distribución local que es Rapid ¿sí? que en en determinado momento tú pides tu detergente que se te terminó y en 20-30 minutos lo tienes en tu casa ¿ok? bueno en resumen ¿qué es lo que nosotros hacemos? en resumen lo que nosotros hacemos es es muy simple lo que nosotros desarrollamos comunidades de consumo ¿sí? y todo lo que esa comunidad de consumo que yo desarrolle toda la facturación que haya en esa en esa comunidad para mí me representa un ingreso ¿ok? una de las preguntas que normalmente nos hacen es Carlos pero ¿por qué ganan tanto? ¿por qué ganas mucho? si yo no te veo trabajando ¿por qué ganas? ¿de qué vives? si yo veo que ya no tienes empleo si tus negocios cerraste ¿ahora de qué vives? ah, digo pues es que hago negocios pero en la nueva economía ¿y cómo ves que ganamos? es que Amway no paga publicidad ¿sí? ni intermediarios ¿sí? y todo ese dinero que lo hacen las compañías tradicionales ese dinero es enorme ¿sí? es muchísimo dinero que se reparte en eso entonces en lugar de que ese dinero se lo paguen a Shakira imagínense cuánto ha de cobrar Shakira nos los pagan a nosotros ¿por qué hoy? si tú no sabías de Amway hoy lo sabes a través de nosotros ¿sí? porque hoy nosotros somos ese medio en el cual es publicidad para Amway y es justo que nos que nos retribuyan de alguna manera ¿ok? perfecto yo ya estoy por terminar yo lo que voy quiero enseñarte quiero enseñarte este videito quiero que le pongas mucha atención porque aquí lo más importante de este negocio no es que ganes más dinero se gana sino la visión del negocio o sea realmente lo que hace este negocio ¿sí? para ser libre financieramente antes de ponértelo te voy a decir él es uno de nuestros maestros hoy tenemos maestros de todo el mundo eso es algo que tenemos nosotros tenemos un programa educativo donde tenemos maestros de todo el mundo nos educamos por eso es que sabemos lo que está pasando en todos los países no por los medios sino por los empresarios que estamos dentro de la compañía empresarios somos socios somos amigos y él es uno de los grandes maestros que tenemos te voy a poner un videito cortito dos minutos pero quiero que le pongas mucha atención ¿por qué? porque a mí esto me dio entendí muchas cosas del por qué no podemos avanzar y él te lo va a decir pero es un pececito ¿a qué vinimos? a crear conciencia porque a través de la información a través de un sistema educativo si tú sabes que eres un pececito y que estás ahí encerrado tú sabes que tú estás dando todos los días de tu vida para trabajar para un sistema que no es tuyo y hay gente que dice a mí no me importa porque todo el mundo vive ahí entonces porque sí hay gente que dice así es el mundo entonces yo no tengo ningún problema con eso pero hay otros que cuando nos damos cuenta que estamos metidos en un sistema y que nos atraparon a través de la deuda a través del consumismo a través de la necesidad de dinero nosotros entendemos el juego nos conectamos a un sistema educativo que tiene un solo fin gente ayudándole a personas ayudarse a sí mismos para qué para que se saquen de esta esclavitud invisible alguno de ustedes le gustaría siendo consciente que lo tienen aquí encerrado y esto le hace a usted ver el porqué de muchas cosas pasan en su vida qué pasaría si usted toma la decisión de salirse de ahí y se da cuenta aquí afuera hay un océano sin paredes a quién le gustaría vivir aquí afuera levanten la mano a eso vinieron hoy a eso vinieron hoy alimentar esa conciencia desarrollar esa visión y a partir de ahora empiezan en un programa de formación y entrenamiento para que ustedes no dependan en primer lugar de sus padres que es el primer ciclo de la vida luego cuando te gradúas dependes de un jefe de un empleador segundo ciclo de la vida y el tercer ciclo de la vida es depender del gobierno pregunta y entonces cuando era que ibas a depender de ti esta pecera te dice nunca vas a depender de ti porque si aprendes a depender de ti te nos sales de las manos y no vas a trabajar para nosotros nosotros vinimos a decirte que es posible que a través de desarrollar habilidades puedas construir tus activos y no depender del dinero no depender de qué del dinero o sea que esto no es una reunión materialista esto es qué pasaría en tu vida si no tuvieras que pensar en dinero en qué invertirías tu tiempo si el tema del dinero lo tuvieras resuelto ese día vas a descubrir cosas súper bonitas y súper interesantes hablen con la te das cuenta eso es bien importante él es Mauricio Correa es uno de los empresarios dentro de Amway que obviamente son libres financieramente y que son parte de nuestros maestros que nos han enseñado y eso es lo que realmente entendí acá Amway es un vehículo perfecto que te va a permitir lograr tu libertad financiera pero muchas veces no sabes por qué ser libre todos queremos ser libres pero no le damos el significado realmente a esa libertad por eso hay que tener conciencia de esto aquí hay un programa educativo en el cual la persona que te conectó a esta conferencia pídele más información porque no quiero que te pase lo que a mí que no sabía por qué no avanzaba y era muy claro lo que pasa es que no tenía la información no tenía la información correcta para poder desarrollar un negocio que me permitiera tener libertad había negocios que me permitían tener más dinero pero yo te estoy hablando de libertad no solamente de ganar más dinero sino también ganar tiempo y yo es lo que agradezco acá mucho y que mejor oportunidad para agradecerle a Dios el haberme encontrado a Amway en el camino que a mis 46 años todavía no me resistía a no hacer nada o a terminar como estaba yo terminando todavía había esa esperanza en mí de poder encontrar algo algo y ese algo fue Amway Amway yo no hubiera conocido Amway sin mi tremendo mentor te voy a hablar nosotros tenemos un maestro mentor que es gran amigo se llama Vladimir Pandura junto con su esposa Susan ellos son nuestros maestros ellos son los que nos dieron la oportunidad ellos son los que me entrenaron los que me enseñaron y me dijeron el camino a seguir no es que estés mal te voy a decir algo no es que estés mal simple y sencillamente que tú estás trabajando pero no tiene rumbo hacia donde vas entonces lo más importante de esto es que vas aquí aquí vas a encontrar una persona que te va a guiar eso es algo que yo por eso valoro mucho y bendigo la vida de mi mentor y le agradezco mucho y siempre le agradecer toda la vida porque él él es mi guía y no solamente en el arranque en todo momento y hoy nos hemos hecho grandes amigos este y o sea es por eso que que acá lo que vas a tener más es ese mentor y si tú encuentras un mentor en la vida agradecele agradecele toda la vida porque él lo que más quiere es que tú salgas de donde estás yo en dos años logramos nuestra libertad financiera gracias a la mentoría y la guía el trabajo lo pusimos nosotros por supuesto y eso eso no nos daba miedo sino al contrario sabíamos que teníamos que trabajar por eso es que dije o lo hago en dos años o lo puedo hacer en diez años y sabes qué yo ya no tengo tiempo no sé tú yo ya no tenía tiempo y es por eso que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno para terminar ¿cómo comenzamos? es muy simple realmente te dije que hoy tú puedes arrancar un negocio sin inversión de capital o sea no tienes que poner en riesgo tu patrimonio para arrancar un negocio y es muy simple a través de un registro un registro que te cuesta 625 pesos ese registro se va a registrar tu plataforma a tu nombre en internet para poder desarrollar este negocio obviamente teniendo todos los beneficios y también vas a tener una membresía dentro de este kit viene un kit viene un paquete de productos que tú puedes para que tú puedas conocer ya la línea que hay en Amboy para que tú puedas probar los productos tiene un kit de cuatro productos y tienes una garantía una garantía de 90 a 10 ¿por qué tienes una garantía? porque acá para nosotros lo que nosotros estamos haciendo estamos desarrollando empresarios es decir tenemos un programa educativo que formamos a los nuevos empresarios de esta nueva economía entonces hay una garantía porque aquí no se trata de meter gente por meter gente a nosotros no nos pagan por meter gente a nosotros nos pagan cuando un negocio está funcionando y está facturando así es como nosotros ganamos por eso es que tienes esa garantía ¿sí? es decir tú te registras y tienes 90 días para desarrollar este negocio y si 90 días tú ves que no es algo que tú quisieras hacer con nosotros el resto de tu vida simple se cancela tu registro y se te reingresa se te reintegra tu dinero riesgo no hay creo que el mayor riesgo es que no hagas nada ¿ok? y bueno una vez que tú ya arrancaste que te registraste ¿cuál es el primer paso? lo que hacemos es primero que nada te damos tu aplicación ¿sí? para que tú puedas bajar la aplicación y tú puedes ya empezar a tener beneficios a este de compra al comprar directamente con Amway vas a tener una una aplicación una app administrativa que es un business center donde te decía tú puedes tener el control de todo tu negocio para que tú sepas cuánto factura dónde factura todo 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 o sea dónde compró tienes el control de todo ¿sí? imagínate la plataforma y la capacidad que tiene Amway para controlar todo eso en tiempo real o sea si yo abro en este momento quiero saber cómo está mi negocio lo único que abro es una aplicación que es un business center ¿sí? para que para que yo pueda saber cómo está mi negocio ¿ok? y obviamente lo que te decía lo que más valoramos en este negocio es la educación la educación es lo que te va a sacar a donde estás ¿sí? te damos una aplicación educativa para que tú puedas estudiar en línea a través de 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 videoconferencias a través de videollamadas a través de audios pregrabados de conferencias de los empresarios más exitosos dentro de esta industria tenemos seminarios tenemos convenciones obviamente sabemos que por por la situación que estamos viviendo ahorita lo hacemos virtual por eso es que mira hoy como estamos hablando ya de de la nueva era que esto es ya lo que lo va a hacer de aquí en adelante y vas a tener la oportunidad de tener un mentor un mentor que te va a llevar mano a mano en todo el camino él ya sabe qué es lo que tienes que hacer entonces para nosotros es bien importante que que valores esta información pídele más 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 información a la persona que te conectó a esta conferencia evalúala analízala y una vez que ya yo te puedo recomendar algo antes de tomar una decisión antes de tomar una decisión evalúa esa información ¿sí? y pídele que te den los números del negocio pídele a la persona que te conectó a esta conferencia los números del negocio porque eso fue a mí lo que me hizo ver la dimensión porque te estoy hablando de libertad financiera ¿sí? y obviamente AMOE está hecho ¿para qué? para que capitalices y una vez que estés capitalizado tú puedas diversificar en otros activos entonces pídele los números del negocio que eso te va a hacer entender porque hoy nosotros estamos hablando de una libertad financiera ¿sí? y bueno pues mira ya por último quiero decirte que que hoy estamos en el mejor momento muchos de nuestros socios compañeros empresarios amigos mucha mucha gente me dice oye Carlos y este ¿y cuándo todo va a volver a la normalidad? les digo mira será la nueva normalidad porque ya no va a volver a ser lo mismo que antes así que entendamos que no vamos a regresar a lo normal ya nada va a ser normal quiero prepararte hoy el mundo socioeconómico está está siendo impactado ¿sí? y hoy te tienes que adaptar y lo vemos vemos lo frágil que hoy es el empleo lo frágil que son los negocios tradicionales ¿sí? hoy están cerrando negocios están quebrando negocios no pueden pagar rentas no pueden pagar salarios hoy no pueden adaptar entonces esto para nosotros yo te puedo decir que que en hace dos años fue un salvavidas que ahorita en este momento puede ser tu salvavidas yo no sé si conectes con este negocio o no porque a veces cuando imagínate te voy a poner un ejemplo si tú estuvieras en el océano a medio imagínate en el medio océano en el mar en alta mar y que te aventaran una un salvavidas cuadrado y negro yo no sé si lo agarrarías o no o a lo mejor dirías no mira es que yo quería un salvavidas rojo redondito yo sí en ese momento o te agarras o te mueres yo te puedo decir que no importaba no me importaba como fuera el salvavidas yo lo que quería era agarrarme de algo y Amway para mí fue el salvavidas así que agradecele mucho a la persona que te conectó a esta información créeme que muchos de nosotros hoy tenemos una vida totalmente distinta valoro este negocio por la por la calidad de vida que ahora puedo tener hoy dejé de trabajar cerré mis negocios hoy vivo mi esposa dejó una plaza como educadora hoy estamos nosotros haciendo este negocio juntos en casa y aparte de eso pues mis hijos tengo dos hijos uno de 24 y uno de 20 años y también desarrollando su propio negocio y la verdad es que esto es una bendición para nosotros así que pues agradezco mucho agradezco mucho el que me hayan permitido poderles compartir un poquito de mi experiencia y pues muy agradecidos muy agradecidos no sin antes decirles que pues gracias gracias Juan Carlos por permitirme dar parte de mi experiencia creo que hoy al igual que ustedes lo que buscamos es poner un granito de arena para ayudar a los demás y eso desde el momento que tuvimos la oportunidad de conocerlos Juan Carlos y tu esposa Pabel es una bendición para nosotros ustedes son grandes maestros de verdad es que a pesar de que son más jóvenes que nosotros no saben cuánto hemos aprendido y sabes yo creo que no solamente es el negocio sino las personas que están dentro del negocio yo desde el momento que los conocí pues conectamos hubo confianza y yo lo que necesitaba solamente era eso que alguien confiara en nosotros y obviamente que eso hace crecer eso hace estar más unidos y obviamente hoy nos unimos hombro a hombro para luchar por un México diferente a sacar más familias por eso es que Visión 2010 es una de las mejores escuelas a nivel mundial que lideran nuestros grandes mentores y bueno pues muy agradecido la verdad es que agradezco mucho a Dios el haber conectado con ustedes encontrarnos en este espacio en este tiempo y bueno pues acá tienes tu casa Juan Carlos Pavel bien recibidos de aquí yo les digo Tlaxcala es el más pequeño de la república pero bueno aquí estamos para la orden muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias por abrirte por compartirnos tu experiencia invaluable información la que nos acabas de compartir y igualmente estamos muy agradecidos con su amistad y por muy afortunados por ser parte de la misma organización de Visión 2010 como tú bien decías una escuela para emprendedores y que cada vez más hay más talento desarrollándose hay cada vez hay más diamantes más esmeraldas más personas con resultados visibles tangibles como lo son hoy en día también ustedes y tantas personas más que vienen en camino para ti que nos estás viendo amigo que sepas que en la organización se están integrando médicos se están integrando estudiantes se están integrando personas desde el lado con carreras profesionales y maestrías y doctorados y también personas que igual no tienen una carrera pero tienen un deseo de progresar tienen un hambre por tomar el control de sus vidas y yo creo que para todos ustedes que nos están viendo esta información que Carlos acaba de compartir pues vale realmente oro realmente puede cambiar tu vida en los próximos años si tú así lo decides si toma la oportunidad así fue para nosotros así fue para Carlos así fue para muchas otras personas puede serlo para ti si tomas en serio en serio ese negocio de verdad que tuvimos una conferencia una charla buenísima Carlos infinitamente agradecidos por favor un abrazo para tus hijos grandes empresarios para tu hermosa esposa Sandra nuestra parte con todo cariño todo respeto y pues igualmente seguimos en este propósito en este barco de emprendimiento y reflexionando y sintetizando lo que Carlos nos decía también es el mejor momento amigo tú que nos estás viendo habla con la persona que te invitó a este video el momento la palabra clave es conectar conéctate a esa comunidad toma la decisión conéctate al programa de educación conéctate a los extraordinarios productos que tenemos conéctate porque si no te quedas fuera de esta ola de esta oportunidad de este momento es momento de conectarse y pues antes también de pasar para despedirnos con Carlos queremos hablarte Carlos mencionó de nuestro programa de educación potente para cambiar esa mentalidad a empresarios de nueva economía y quiero mostrarles en pantalla en el mes de mayo vamos a tener un evento internacional de liderazgo exclusivo para socios para personas ya registradas esperemos que tú ustedes ahí con una persona que realmente ha impactado en nuestras vidas es nuestro mentor nuestro coach personal una persona con más de 25 años de hacer carreras en negocios en internet el ingeniero Lauro Hernández que muchos de ustedes los socios ya lo conocen y los invitados por las personas que aún no son parte de la comunidad vas a ser impactado por información de uno de los grandes Lauro Hernández gran maestro con una historia de vida impresionante capitanes de tormenta que han superado retos de la economía de la vida y que han salido fortalecidos vamos a tenerlo este próximo mes de mayo ya tendremos más información en pantalla están saliendo los horarios exclusivo para socios y es parte obviamente de esos eventos de nueva generación internacionales vamos a estar conectados miles de personas esperemos que tú también estés ahí Carlos contentísimos contigo algo más que quieras agregarnos para esta transmisión amigo pues mira pues nada nada más nuevamente agradecerles la oportunidad de haberme permitido compartir un poco de mi experiencia y agradecerles yo creo que estamos en el mejor momento para construir un nuevo país creo que hoy nos estamos dando cuenta que los sistemas gubernamentales por mi experiencia han sido sobrepasados hoy tenemos que tomar la conciencia que si uno quiere salir va a salir y por uno mismo por nuestra responsabilidad hoy agradezco mucho que empresarios como nuestros mentores como Vladimir y Susana Laura Hernández a pesar de los años y a pesar de todo lo que han vivido siempre han resistido a todas las altas y bajas de la economía y bendigo mucho sus vidas porque si ellos no hubieran tenido el carácter de enfrentar todo esto pues nunca hubiéramos llegado así que yo le agradezco tanto a Dios y a sus vidas que aguantaron y ahora las tafetas nos las pasaron a nosotros ustedes Juan Carlos y Pavel y que ahora pues ahora vamos nosotros también porque hay mucha gente que también nos está esperando y muchísimas gracias así es muchísimas gracias y pronto te invitaremos nuevamente para hablar de otros temas porque yo sé que hay mucho que tienes que compartir también nos encantaría pues también tener a tus hijos empresarios que están creando una revolución con los jóvenes como tú dices en México y la verdad es lo que nos apasiona creo que es lo que nos distingue en Visión 2010 es el tema de la pasión por el emprendimiento por educación y por ayudar a que más personas sean libres pues te damos la bienvenida a Amway te damos la bienvenida a Visión 2010 habla con la persona que te invitó a este video y no te pierdas la próxima semana igual miércoles 8 de la noche hora de Ciudad de México 6 de la tarde hora del norte de Sonora de Chihuahua y otros estados esperamos que esa transmisión sea lo que estabas necesitando para dar ese paso para crecer deseamos de corazón tanto Carlos y nosotros el mayor de los éxitos para ti para tu familia y que este reto que estamos viviendo este confinamiento de este proceso salga tu mejor versión para los próximos años nos despedimos y nos vemos en la próxima nuevamente gracias Carlos estamos en contacto hasta pronto amigos de Visión 2010 cuídense mucho hasta luego invitados y damos la bienvenida a la organización nos vemos en la próxima cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!